¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Marcelo Muchi te saluda aquí en Pro al Futuro en Estación 820. ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno Miriam, ¿qué análisis haces de esta elección que ya está a punto de concretarse? Ya estamos casi cerrando todo el periodo preelectoral. La verdad nosotros en la recta, bueno todos, ¿no? En la recta final, muy animados, muy contentos. Estamos en la calle todos los días y la verdad que somos muy... Vemos todo muy auspicioso porque sabemos que la cuestión está difícil, es una cosa que no se puede negar, pero la gente sigue acompañando el cambio, nos lo dicen en cada timbreo, en cada una de las localidades que visitamos, acá en Almirante Brown, y la verdad que estamos contentos. A ver, nosotros que somos militantes locales, digamos referentes locales, hacemos política de cercanía, lo que se llama política de cercanía, y la verdad que muy bien, estamos muy contentos. Bien, ¿y cómo es la realidad, digamos, de ustedes con una visión a nivel provincial y nacional positiva, pero con un partido distinto en el ámbito local? Digamos, ¿cómo es convivir con eso, también como dirigente político, como militante político? La verdad que, bueno, sí, de hecho nosotros somos opositores localmente, porque el intendente del Frente para la Victoria, lo que sí te puedo decir que, bueno, somos como frente, digamos, somos cada vez más, no solo los que militamos, sino la gente que se pone a disposición de la fuerza, ¿no? Y eso es muy importante. Es difícil en lo que tiene que ver con la territorialidad, es un distrito muy grande, Almirante Brown, pero estamos tratando de llegar a todos los lugares posibles, porque sabemos que este distrito le falta todo, como para resumir, le falta todo, y hoy tenemos la posibilidad de contar con un gobierno provincial, particularmente, de la mano de la gobernadora Vidal, que nos apoyan mucho, ¿no? Y que está atento, pendiente, ¿sí? De los distritos relegados históricamente como este, para tendernos una mano y pedirnos, porque a ver, yo le quiero decir a la gente, me interesa, yo lo pensaba mucho sola, pero a la gente hay que decirle, a los vecinos, yo, de Almirante Brown, particularmente, que la gobernadora Vidal está muy atenta a todo lo que pasa acá, ¿sí? Es porque yo hace más de 20 años que milito en política, y es la primera vez que me pasa que tenemos un gobierno nacional también, pero digo en lo particular la provincia, porque así como nosotros somos cercanos a los vecinos, la gobernadora es más cercana a los municipios, ¿no? Y, particularmente, en esta etapa de mi vida política, noto eso, ¿no? Noto que muchos requerimientos, muchos reclamos que yo hice históricamente, yo y otros compañeros con los que hoy comparto espacio, incluso en otros partidos políticos como la UCR, el ARI, el Partido C, muchos reclamos que hemos tenido históricamente, que han caído en bolsillos rotos, digamos, porque nunca se han hecho eco ni municipal ni la provincia tampoco, como era con Scioli, a mí me tocó vivir ejerciendo mi cargo como concejal la gobernación de Scioli, ni siquiera teniendo a los gobiernos municipales de su mismo color político, atendía los reclamos históricos, hablo como, por ejemplo, para decir algo, como para comentarle a la gente el tema de los hospitales y de la salud, que el que me conoce un poco sabe que he trabajado ese tema muchísimo, y hoy, hoy no, hace un tiempo ya, la gobernadora escuchó ese reclamo y hoy, por ejemplo, uno de los dos hospitales que tenemos en Almirante Brown, donde los únicos dos hospitales que es el Lucio Meléndez está haciendo a nuevo, así que, si me preguntás a mí, a ver, yo lo que le pido a la gente, por favor, es que sigamos acompañando el cambio y que tenemos que trascender esta etapa que es difícil, pero que las cosas se están viendo, y particularmente lo que nos afecta a nosotros como vecinos, hoy se está solucionando, hay obras que se empezaron y se terminaron, a ver, yo vivo en Glew, hay una obra en Glew que es el canal de Chapeyú, que es una obra que estaba parada, histórica, nunca se empezó, que de hacerla, como se hizo ahora con la gobernadora Alartesa, y se terminó, porque se empezó y se terminó en un año y medio, eso también hay que decirle a la gente, que es una obra que quizá no embellece porque no se ve, pero va a impedir que muchos vecinos de los barrios rinderos se inunden. No me preguntás a mí, yo quiero eso para mi almirante Brown, y la verdad que hoy lo estamos viendo. Miriam, que reclama a la gente cuando ustedes se acercan, cuando timbrean, cuando charlan, cuáles son las grandes necesidades que hay en ese recorrido de un municipio realmente tan amplio, con realidades distintas, con... Yo no vivo en almirante Brown, vivo muy cerca, pero bueno, uno es periodista y recorre, y nota que siempre almirante Brown pareciera que a drogue, es un país y el resto es otro. Exactamente, exactamente, es un distrito de 12 localidades absolutamente disímiles. A ver, los que vivimos en localidades periféricas, lo que es la parte central, te digo que nosotros, lo que más surge de hablar con la gente es el tema de la seguridad. Eso es el tema que más nos transmite la gente y el que más nos preocupa a nosotros. La gente... Hola. Sí, te escucho perfecto. Ah, no, porque yo pensé que se había cortado. La gente nos transmite eso como primera preocupación, y nosotros les transmitimos lo que sabemos, lo que ellos también en algún punto saben, porque los medios lo transmiten, pero lo que nosotros sabemos para adelante, que tenemos un gobierno por primera vez que, y el Nacional también, gente con la que trabajo cercanamente, digamos, gente amiga además, que trabaja el tema principalmente del narcotráfico de manera muy seria, como nunca jamás se hizo antes. Y eso no solo te lo digo yo y ustedes lo ven, sino que es estadística pura y ahora con un index funcionando y con datos reales lo van a conocer en el corto plazo, porque son datos absolutamente contundentes del tema del que se está trabajando el narcotráfico, y eso en gran medida ayuda a la rueda de la seguridad girar, que no es poca cosa, entre otras tantas que se están haciendo. Pero sí ese es el tema principal que la gente reclama, incluso la gente que nos apoya, porque a ver, todos vivimos en la misma provincia, así que, digamos, nadie está ajeno a esto. Se está trabajando muchísimo también en profesionalizar a las fuerzas policiales, cosas que no las vamos a ver hoy, pero que en el corto o mediano se van a empezar a ver los resultados, y era imprescindible, hay que invertir en eso, la gobernadora tiene tomada la decisión de invertir en eso y la verdad yo lo celebro. Está claro. Miriam, tenemos poco tiempo porque tratamos de sacar a la mayor cantidad de integrantes posibles de distintas agrupaciones, ya que estamos casi al cierre, no de la veda, porque falta un día más, pero sí al menos en nuestro programa. Pero bueno, queremos conocer, aunque sea por algunos minutos, tus palabras y agradecerte estas charlas que hemos tenido en varias ocasiones, y que bueno, por supuesto seguiremos, aquí es un espacio muy amplio para escuchar a todos, siempre con respeto y con la libertad de decir lo que tengan ganas de decir y acercar a los vecinos. Así que muchas gracias, y bueno, hasta cada momento. Gracias a ustedes por el espacio, y bueno, le pido a la gente que por favor nos siga acompañando porque hay muchísimo para hacer, pero no hay que volver para atrás, hay que ir para adelante. Gracias. Chau.